Primer vídeo del 2020. Feliz año nuevo a todos. Esperamos que hayáis pasado unas felices fiestas navideñas junto a vuestros amigos, compañeros, familiares, disfrutando de estas fechas. Vamos a por un doble contenido en el cual veremos hoy los resultados del pasado mes de noviembre y del mes de diciembre. Al mismo tiempo vamos a dar un paso más allá para mostrar de puertas para afuera lo que hacemos de puertas para adentro en nuestra comunidad. ¿Cómo entendemos desde ArmagaFX lo que es la transparencia? ¿Cómo desarrollamos nuestro trabajo y lo mostramos a la comunidad? Así pues te voy a invitar a que te puedas unir a ella y formar parte de esa comunidad de ArmagaFX que tenemos en Discord. No te lo pierdas porque vamos a por el contenido. Bien, aquí tenemos abierto el chat de Discord. Es donde aquí estamos cogiendo y trabajando. Toda esta parte, veis que estamos en el chat público. Esta es la parte pública, parte abierta, gratuita, en la que cualquier usuario puede pertenecer a esta comunidad y estar interactuando, resolver algunas dudas vinculadas con el trading, con el trading en general. Por ejemplo, con ATAS sobre la plataforma, alguna cosilla que necesites saber sobre la propia plataforma ATAS, pues aquí se echa una mano dentro de esta comunidad. Y hay también, pues para el tema de las cuentas capitalizadas, dudas que puedan haber sobre esas cuentas capitalizadas y contratar broker, etcétera, etcétera. También hay un espacio para hacer quedadas. Además, es la parte donde están todos los alumnos. No tenemos a los alumnos separados y estancos. Están todos juntos para que la gente que no ha pagado por formación también pueda aprender de la experiencia de los traders que sí que están en esa parte privada. Os invitamos a todos a que os podáis pasar por esa comunidad y si necesitáis alguna ayuda o alguna cuestión relacionada o vinculada con el trading, pues puedas preguntar a la comunidad y de ese modo tener feedback. Luego tenemos, por otro lado, lo que es la parte privada, la parte de los charts de traders de Armaga Fx y es aquí donde desarrollamos el trabajo de lo que no se ve. Y, por ejemplo, si me pongo a ver toda esta parte que hemos hecho reciente de mentorización de IVP, podemos ver dentro de toda esta parte cómo nosotros entendemos esa transparencia. Pues informando y presentando cada una de las operaciones que nosotros hemos realizado, incluso operaciones que, por cualquier motivo, por el que sea, sale negativa o sale positiva. Y en cada operación que compartimos siempre se ve dónde está el punto de entrada y dónde está el punto de salida. Dónde está el punto de entrada y punto de salida. Siempre, siempre, siempre se muestra esta información de entrada y de salida. Aquí, por ejemplo, se puede ver la operación del día 3, donde se muestra la operación realizada y se añade también toda la grabación completa, donde se puede ver ya no tan solo el punto de entrada y de salida que hemos realizado, sino todo el progreso de la operación, siendo nuestro argumento de entrada el que hemos explicado, el que hemos explicado para desarrollar esa entrada, esa operativa. Y donde está toda la operación grabada al completo, desde la entrada hasta su salida, de ese modo se muestra cómo se desarrolla esa operativa al completo. ¿Dónde entramos? ¿Cuándo entramos? ¿Dónde salimos? ¿Y por qué salimos? En cada uno de los casos. Cogemos las capturas y las pasamos al chat de Discord para ofrecerlas a la comunidad. Lo que hacemos es mostrar todos y cada uno de las entradas, de los argumentos, que nosotros estamos explicando dentro de la teoría, cómo los ponemos en práctica. Es importante mostrarlo todo. Mostramos la operación, la entrada, la salida, incluso la grabación de toda la sesión operativa para que se pueda ver en ese momento cuando he entrado y porque he entrado. Muchas veces las tenemos que acelerar, porque son operaciones que se pueden prolongar varias horas. Pero la cuestión es de mostrar todo este efecto de transparencia que nosotros mantenemos a la hora de estar pasando casos prácticos de nuestros ejemplos y al mismo tiempo que se vea esa interacción en vivo con la operación que se ha realizado. Fijaros, hay un vídeo aquí que compartí el día 29 donde estaba realizando el cierre del mes. Estábamos cogiendo con el cierre mensual, con toda la operativa hecha y se hizo un vídeo explicando en estas fechas qué es lo que tenía en cuenta en ese cierre mensual, qué es lo que estaba evaluando de toda la operativa dentro de ese cierre mensual. Este vídeo que tenéis aquí en pantalla es donde estaba explicando todos los conceptos que estaba teniendo en cuenta, los detalles sobre el tema de la operativa. Muy bien, vamos a coger, vamos a abrir la plataforma y vamos a ponernos con ella a analizar los resultados de este mes de noviembre y de diciembre. Para ello lo que voy a hacer es nos vamos a ir a toda la parte de estadísticas donde tenemos aquí toda la información de toda la operativa que hemos lanzado a través de nuestra plataforma. Y lo que voy a hacer es, para tapar partes sensibles, voy a dejar este chart aquí abierto. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, trazar del 1 del 10 de 2019 hasta el 31 del 10 de 2019. Y lo que vamos a hacer es darle a load, a filtrarla. Ok. Estos son los resultados del pasado mes de octubre, los que hicimos públicos a través del canal. Si me voy a noviembre. Puedo ver los resultados que se han obtenido, por ejemplo, en este mes de noviembre. Han habido un total de 136 contratos lanzados. Esto va por cantidad, estuvimos comentando, lo estuve explicando por el tema del micro. Yo lanzo, por ejemplo, con el mes, lanzo 5 contratos por cada uno del mini. Entonces, cada operación que abro con el micro son 5 contratos. Y luego el resto de datos, el beneficio obtenido, el Dowdron que se ha tenido dentro de la cuenta, el recovery, el profit factor, la cantidad de contratos que han salido en positivo, la cantidad de contratos que han salido en negativo, la parte, por ejemplo, de pérdidas, pérdidas menos beneficios, nos da el resultado de beneficio total. Y esto es todo lo que estuvimos realizando durante el pasado mes de noviembre. Toda la operativa que he filtrado desde el día 1 del 11, 2019, al 30 del 11 del 2019. Total han sido 15 días de operativa, números que han resultado positivo durante ese mes, bastante flojos, pero bien. Y para finalizar, en el mes de diciembre hago del 1 del 12 al 31 del 12, aunque durante el mes de diciembre sí que he estado trabajando con medio mes solamente. Es decir, no he trabajado el mes completo porque lo que fue a mitad de mes, la segunda quincena la he tomado de descanso, he hecho el rally de Navidad, he estado con la familia, con los amigos y desconectando un poco del trading que ahora retomamos de nuevo al arranque de este mes de enero. Han sido aquí días operados, total 7 días operados. 6 en beneficio, 1 en pérdida y nos ha dejado un balance de 2.520 dólares brutos. Siempre cuando estemos viendo datos de resultados, tenemos que tener en cuenta que siempre hablamos de datos brutos. Dentro de todos estos datos que se refleja de PNL, luego tendremos que descontarle comisiones, debemos de descontarle otros gastos como plataforma, data feed o demás servicios indirectos que debemos de contratar para poder hacer trading. Dígase que necesitamos internet, necesitamos una buena línea, data feed, como había comentado, plataforma, etc. Luego se suman bastantes gastos a final de mes. Así que al principio os habíamos invitado a que pasarais por la comunidad, para que pasarais por la comunidad de Discord que tenemos abierta y así formar parte de ella, tanto en la parte abierta, gratuita, como en la parte privada, pues donde están interactuando todos los que forman parte de esta comunidad de Armaga FX. Y también os invitamos a que paséis por la página web, donde podéis ver toda la información de la formación que nosotros realizamos. De hecho, en unos días vamos a empezar una nueva convocatoria. Va a ser el próximo lunes, día 13. Ya hemos dado toda la parte pregrabada y ahora lo que hacemos dentro de la formación es ponernos manos a la obra con toda la parte práctica, práctica, práctica. Es lo que queremos que hagáis desde el primer día y de ese modo que se pueda aplicar la teoría. No estamos hablando de una formación de cursos pregrabados, sino que lo que resaltamos es meternos en la parte práctica y que todos los que formen parte de estos ciclos de formación salgan practicados, podríamos decirlo. Un nuevo palabra que me acabo de inventar, pero lo que quiero decir en esencia es que se practique, que se practique. Bueno, pásate y pégale un vistazo a la página web. Si estás interesado, se puede hacer una llamada, una videoconferencia, para que de ese modo se pueda ver si esta formación está ajustada a tus necesidades. En la propia página de armagafx.com, donde está la formación, tienes un botón donde puedes ir y acceder para solicitar una cita y así hacer una reunión privada contigo y ver qué tal se adecua esta formación a tus necesidades. Si queréis apuntaros, tenéis que daros prisa, ¿vale? Nos vemos en un próximo contenido. Un saludo de Claudio Alcaraz. ¡Suscríbete al canal!